Métete, corre Métete, corre Métete, corre Métete, corre Pues sí, pero están aumentando tú, métete Tú métete, corre ¿Me entiendes? Pues sí, pero métete tú Métete, corre Tú no te salgas, corre, ya métete Sí Pero el poli, ¿ya viste que sacó el cuchillo? No tiene por qué haber hecho esto el güey Se lo iba a clavar ya Sí Métete, porque si ya se están soltando palaces a lo loco Métete, corre Métete, corre Métete, corre Métete Tú no te salgas, corre, ya métete Sí Métete, corre ¿Me entiendes? Sí, pero métete tú Métete, corre Métete, corre Pero el poli Pero el poli, ¿ya viste que sacó el cuchillo? No tiene por qué haber hecho esto el güey Se lo sacó y ya no iba, se lo iba a clavar ya Sí Métete, porque si ya se están soltando palaces a lo loco No, 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 así Sí Métete, corre Métete, corre Métete, corre Métete, corre Métete, corre Métete, corre Tú no te salgas, corre, ya métete Pero el poli, ¿ya viste que sacó el cuchillo? No tiene por qué haber hecho esto el güey Se lo sacó y ya no iba, se lo iba a clavar ya Sí Métete, porque si ya se están soltando palaces a lo loco Así inicia la mesa roja del día de hoy Y mira nada más cómo se puso la cosa allá en Chimalhuacán Donde policías y tianguistas pelean Intentaban extorsionar a tianguistas Pero, pero estos le dieron en su mero mole Pues esto fue lo que sucedió hace dos días Donde tenían prohibido los tianguistas precisamente instalarse Al momento de llegar la patrulla Empezó una gresca, un enfrentamiento entre los civiles y los policías Que supuestamente decían ellos que los querían extorsionar Pero a final de cuentas no tenían permiso para estar instalados Y bueno, pues acusaron a la policía Ya iniciaron una investigación Y vamos a ver pues quién es quien tiene la razón Y quién tiene la culpa Porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México Pues ya dijo que estos tianguistas no debían de haber estado ahí Pero que también su policía no tenía que haber estado amenazando con un cuchillo A estos tianguistas Por supuesto que no Y bueno, pues en el pedir está el dar Y lamentablemente hay muy pocas policías en nuestro país Que se portan bien Requete bien Y vámonos con más Pero ahora Ahora vamos a ir hasta A ver este video Que se genera allá en Reynosa En donde se inunda Este Instituto Mexicano del Seguro Social No, ya no Sí, momentos de pánico Y zozobra Los que se viven Estás mal de salud Y todavía que sucede esto en el hospital Así es, tuvieron que resguardar a pacientes Y sobre todo a los bebés Que se encontraban en el área de cuneros e incubadoras En este hospital Que está en la carretera Reynosa-Monterrey Y que se convirtió en un río Aunque el personal intentó evitar la entrada del agua Les fue imposible Pues luchar contra la naturaleza Y ahí se ve Este hospital materno infantil Que daba la cuenta de la situación De esta tormenta jana Que llegó a afectar todo a su paso Posteriormente tuvieron que desalojar El área de urgencias Y algunos de los consultorios Y habitaciones Donde algunas mujeres se recuperaban Tras haber dado a luz Bueno, pues así la situación Qué lamentable Pero también Oye Es que llovió lo que llueve En tres cuartos de año En menos de 48 horas Así es, así es, así es Muchísimo Y pues vamos a ver de una vez Lo que pasó en Nayarit Y aquí es donde yo pregunto Y te pregunto a ti Como meteorólogo que eres ¿Por qué no les avisaron bien a la gente? Porque andamos con el tema De la venta del avión Ahorita No nos interrumpas Nada, pura venta del avión Efectivamente vamos a ver Cómo son arrastradas Esas reces En el río Conchal En Sacualpan, Nayarit No nos interrumpas No nos interrumpas Híjole Estamos contando Simplemente cuánto es En reces Ahí Y esos Las que aquí se captaron El video Porque cuántas más Fue las que Se llevó este río Allá en Sacualpan, Nayarit Así es, el río Conchal Se desbordó En las primeras horas Del día de ayer Y se llevó La corriente Pues el ganado Que se encontraba Entre las inmediaciones De este cruce Perdiéndose Y bueno, son millonarias Las pérdidas que dicen Los ganaderos Que han tenido En esta tormenta Jana Que les ha dejado Pues muchos problemas En todo el norte De la República Mexicana Oye, y bueno Tenemos el reporte Ahora sí que en vivo Desde este Reynosa Ajá Que nos comenta Marta Lidia Jorge Galicia Que ya se volvió A soltar la lluvia Nuevamente Ella pues desde luego Está allá en Reynosa Y normalmente Nos comenta Cuestiones ¿Verdad? Saludos Y nos estuvo mandando Agradecerle Una vez agradecerle Que nos estuvo mandando Muchos videos Y mucha información De por allá Saludos a Víctor Hugo Hernández Callejas Que está enviando Mensajes Por Messenger Él está acá En el sur Del estado Adriana Abascal Pacheco Este Hoy Te reportaría Que no han puesto Tu aroma No sé Qué pasó Pero pues Está acabando Ya está acabando A ver si nos manda más A ver si nos trae Un poquito más Por favor Saludos a la licenciada Suemi Alamilla Y ahorita seguimos Este Saludando Mientras tanto Vamos a Tijuana A ver cómo La policía Le salva La vida Es la importancia De una capacitación Buena para Los elementos Policiales Y bueno pues Aquí vemos Cómo le está Dando La resucitación A esta persona Que sufrió Un infarto Al miocardio En la reparación Municipal El nombre De este policía Que es un verdadero Héroe Es Yoxan Zavala Cañardo Hay que darle Un premio Pero ya Se llevó También Sus buenos Besotes Si le tocó Pero bueno Afortunadamente Esta persona Que cayó Desplomada Ahí en el Palacio Municipal Pues fue Resucitada Posteriormente Llegó a una ambulancia Y bueno pues ya le dieron Y bueno pues ya le dieron El tratamiento Necesario a este hombre Que sigue con vida Pues gracias A este elemento Que tiene la capacitación Necesaria Para saber Qué hacer En estos momentos Y no únicamente Pararse A sobarse El arma Y esperar A que llegue La atención Porque normalmente Por lo que hacen Los policías Del estado De Veracruz Si No lo tocan Así es Por la responsabilidad Que pudieran tener Exacto Y aquí Este Más que un buen policía También Una buena persona Exacto Y aparte Y una persona Capacitada Y que sabe Lo que está haciendo Y cuáles son Sus funciones Y hasta dónde llega Y la verdad Es que afortunadamente Que todavía hay policías De este tipo Y con esta capacidad Para poder salvar A alguien Porque si Como dices Da vergüenza En Veracruz Cuando vemos Como nada más Se soban el arma Hablan A que venga La ambulancia Y yo no puedo Hacer absolutamente nada Pero tampoco Nadie se acerque Y que nadie se acerque A ayudar Así es Todavía está la persona Ahí con vida Se puede hacer algo Pero no hacen Así es Ni dejan hacer Y aquí Aquí Pues aplausos Para este policía Allá En Tijuana Baja California Y vámonos con más El coronavirus Al día de hoy Ayer Ayer lamentablemente Lo confirmaba Lo decíamos Bueno pues Este México Mira nada más Esto fue Antes del mediodía Así nos quedamos Ayer Todavía no rebasábamos Los 400 mil Así es Sin embargo Ya con los 7 mil Y fracción De hace rato Pues ya Ya se Este Se superó Esa cifra Estamos en 402 mil 697 Casos acumulados Y mira nada más También 44 mil 876 Fallecidos Y de estos Datos De estas situaciones López Obrador No quiere hablar Y López Y López Gatell Hace un esfuerzo Por Minimizar Por ocultar Por dividir Porque dicen Es que esta cifra No es real Hay que Dividirla Entre cada 100 mil Habitantes Sumarla Y multiplicarla Si Para que el dato Se haga menos Pero simple y sencillamente No se puede Este Contabilizar A una persona Que esta sana Así es Es entre quienes Han estado infectados Y el número de personas Que mueren Así es Porque Tu que estas sano Yo que estoy Sano y rozagante Nos van a meter En esas cifras Porque Van a decir Todos estos Se han salvado Algunos Algunos parecemos Muertos vivientes Muertos En vida Pero Este Pero no No es así Y la cifra Aquí está En el estado De Veracruz 9.750 Casos negativos 2.941 Casos sospechosos 19.918 Casos confirmados 2.631 Defunciones Veracruzanos Que tienen Familia Que han dejado Hijos Que han dejado Esposa En fin Y que Lamentablemente Esa cifra Va a crecer Al rato A las 10 De la noche Y Vámonos Con más Porque fíjate Que Pemex Pierde 26.420 26.406 Millones 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 De dólares Nada más En el primer En el primer trimestre Así como Una reducción Del 16.9% Frente a las pérdidas En el mismo periodo En el 2019 Las ventas Trimestrales Fueron De 181 mil Millones De pesos Una disminución Del 52% En relación Al segundo trimestre Del 2019 Cuando se detallaron 376 mil Millones De pesos El rendimiento De operación Es negativo Por 30 mil Millones De pesos Es decir Que la producción Ha bajado Las ventas Han bajado Y la productividad De la empresa Paraestatal Pues también Va para abajo Así está La situación Y sin embargo Este gobierno De la cuarta Transformación Pues le sigue Y le sigue Echando dinero Bueno Al malo Así es ¿Con qué Seguimos? Ah bueno Clausuran Chelitas Bar En Veracruz Por operar En semáforo Rojo Pues inspectores Del ayuntamiento De Veracruz Procedieron A la clausura De este bar Quienes gracias A denuncias Ciudadanas Se logró El cierre De este negocio En la avenida Cuauhtémoc Que operaba Sin la normatividad Vigente Por lo que De acuerdo Al código Hacendario Hay que Pagar Una multa De 26 mil 658 pesos Pues se metían Cerraban la puerta Se ponían a beber Hacían su fiesta Y bueno Al parecer Nadie se daba cuenta Pero pues los vecinos Se hicieron caso Se hicieron cargo De informar A las autoridades Esos vecinos Chismosos Y ahora ¿Dónde van a ir Los parroquianos? Mientras tanto La mujer suertuda De Cuitláhuac García Hay en el gobierno De Veracruz Una chica suertuda Vive Los mejores tiempos Y vientos De su vida Se llama Ailet García Es abogada Ingresada De la Universidad Veracruzana Y jefa Del departamento Político De la Secretaría De Seguridad Pública Soñó Soñó Con la Fiscalía General Primero Y luego Con la Fiscalía Anticorrupción Estuvo en la recta Final Pero con toda La fuerza Del gobierno Bendecido Por López Obrador Quizá El nepotismo El tráfico De influencias Y el conflicto De intereses Fueron los que La tumbaron Ahora Cuitláhuac García La propone De nuevo Para ser Magistrada Nada más Y nada menos Que del Tribunal Superior De Justicia Del Estado Es la segunda Oportunidad Para el diputado Guinda y Marrón Juan Javier Gómez Casarín Titular de la Junta De Coordinación Política De la Sexagésima Quinta Legislatura Para Quedar bien Con el gober Y la hermana De la diputada Federal Dor Eni García Cayetano El gober Firme Y decidido A imponer La ley Su ley Pues ni modo Que no le cumpla A la diputada Si quiere poner A su hermana En el tribunal Pues le va a tener Que cumplir Pues por supuesto Que sí Y fíjate nada más Que hace rato Comenzó el rumor A través de redes sociales Y se ha confirmado Lo que tenemos Como siguiente Nota Que es que la Secretaría De Educación Del Estado De Veracruz Ha suspendido El inicio Del ciclo Escolar Dos mil Veinte Dos mil Veintiuno Y pues bueno No hay fecha Todavía Para poder Iniciar Este Nuevo ciclo Escolar Ha sacado Un Este Una Circular Y que En resumen Dice que La Subsecretaría De Educación Básica Pues Tiene diversas Indicaciones La primera Es que del Veintinueve El treinta y uno De julio Se va a continuar Con el taller Intensivo De capacitación Como se tiene Organizado El consejo Técnico En su fase Intensiva Que iba a ser Del tres Al siete De agosto Queda suspendido Hasta nuevo Aviso El proceso De inscripciones Que ya Se habían iniciado En algunas escuelas Por las características Propias De las comunidades Se suspenden Y el arranque Del ciclo escolar Programado Para el diez De agosto Con base Con clases A distancia También Queda Suspendida Ahí tenemos La imagen De Cuitlago García El secretario De educación De Veracruz Pero esta circular La firma La licenciada Maritza Ramírez Aguilar Subsecretaria De educación Básica A la que le toca La educación Inicial Prescolar Primaria Y secundaria Que es el grueso De los estudiantes En el estado De Veracruz O sea que nadie Va a ir desde Primaria Secundaria Y preparatoria Por lo menos De educación Básica No Preparatoria No estaba contemplado Para iniciar El diez de agosto Preparatoria Iba a empezar Por ahí De septiembre Entonces Pues todavía Está por verse Cuando Se va a iniciar El ciclo escolar En el estado De Veracruz Y las mamás Que ya le habían Comprado celular Y ipad A su niño Para que fuera A la escuela Que van a hacer Que bueno Que tuvieron Esa oportunidad Porque hay muchos Niños en el estado De Veracruz Que no tienen Y es Fíjate Una de las principales Razones Por las cuales Se está Suspendiendo Porque bueno Van a hacer Clases a distancia Sin libros Sin guías Pero El grueso De los niños Que están En educación En educación Básica No tienen Acceso A celulares No tienen Acceso A ipads A tabletas Este Bueno Tenemos el caso De personas Hablando de Poza Rica Veracruz Que no tienen Televisión Así es Entonces Hay lugares En el estado De Veracruz Que no Reciben señal De televisión Entonces Para querer Hacer esto A distancia Falta mucha Infraestructura De comunicación Y bueno Pues el gobierno Aunque quiera Hacer las cosas No se puede poner A inventar Ni a tener Y menos a la mera hora Esas redes Y menos a la mera hora Lo has dicho Muy bien Bueno pues Así que Pues van a seguir Gozando de sus Chiquitos En su casa En su casa Mira lo que nos mandaron La cueva Del día de hoy El señor Carlos Cuevas Don Las trinches Medidas Fueron Puras ¿Qué? Succionadas Ajá Afirmativo Don Chespiro Parece paloma En cable ¿Qué hacen las palomas En los cables? Cagándola no más Y él lo hace Híjole Qué cosas Y quién es ese tal Don Chespiro Pues Chespirito El alcalde de Poza Rica Francisco Javier Ah es que ya se me había olvidado Velázquez Vallejo El alcalde de Poza Rica Suave Con sus Super medidas Medidas de contingencia Híjole Que ya no hay nada Y lo están proponiendo Para coordinador En la Organización Mundial De la Salud Para controlar La pandemia En México Bueno Si son medidas Como las de López Desgatel Pues Ahí pues Por eso te digo Necesito un güey Como él O tal vez Fue una recomendación De su Asesor Director ¿De qué? Turismo De turismo Que es el que se encarga De la Tema de salud Del tema De la pandemia En Poza Rica Así es Así es Chales Por eso estamos Como estamos Este ¿Qué más Que más podemos Toño En Poza Rica Veracruz Lamentablemente Regresamos Bueno Vamos a enviar saludos A todos nuestros amigos Que nos distinguen Con su Con su seguimiento El día de ayer Me equivoqué ¿Verdad? Dije Este Nacionales Y nacionales Al final ¿Verdad? Sí Y ahorita le dijiste Cuitláhuac Le dijiste A Senyancén Cuitláhuac Es que casi Casi son uno mismo Bueno Sí Ahí se latinaste Saludos A Cristal Apadicio Ya en Orlando Ayer no nos dio Pero hoy está presente También A la siempre distinguida Licenciada Suemi Alamilla Que Este Está con nosotros Silvia de Vargas También Este Nos envía saluditos Saludos Para Carlos Alberto Ramírez Acevedo Allá en el puerto de Veracruz Para Marta Lidia Jorge Galicia Allá en Reynosa Tamaulipas Buenas noches Un cordial saludo Y muchas bendiciones Grandemente Jesús y Toño Nos dice Cristal Apadicio Marta Lidia Jorge Galicia Pues ya nos Informaba Hace rato Que se volvió a soltar La lluvia Allá en Reynosa Tamaulipas Tony Hernández Un saludo Para los conductores De la Mesa Roja Desde Orizaba Veracruz Saludos para ti Toño Allá en Orizaba Adriana Abascal Pacheco Ah yo pensé que iba a decir Si ya le llevo a Toño Su Y no Y no mano Nada más Saludos para el mejor programa De la De noticias en Poza Rica Eso si Tiene Toda la razón Para María Inocencia El Pires Isidro En Matamoros Zamaulipas Que también les fue Como en feria Para el licenciado Jacinto Toral Méndez Y el señor licenciado Carlos Cuevas Para Vic Álvarez Para la maestra Nancy Clemente Juárez Para la maestra Yolis Aguilera Que también están siguiendo Esta Transmisión Y A todos Ellos Muchas Muchísimas gracias Pero más aún La gentileza que tienen De compartir Esta Transmisión Y es momento De ir a las policiacas De la Mesa Roja Hoy vamos a iniciar Con este Video Donde Ejecutan A un Hombre Allá En Guatzacoalcos Y sus periciales Lleguen al lugar Para que lleve a cabo Las diligencias Correspondientes Para que levante Las evidencias Y también El cadáver De esta persona Que aún no está Identificada Y que su cuerpo Va a ser enviado Al servicio médico forense Para continuar Con las Indagatorias Hasta aquí La transmisión Amigos que nos siguen A través de Vanguardia de Veracruz Que tengan ustedes Excelente tarde Más adelante Detalles Detalles De estos hechos Mientras tanto Continuamos Continuamos Con quienes nos siguen A través de Sureste Sur La gente que nos sigue A través de Sureste Sur Los saludamos Desde la calle Citlali Esquina Casi esquina Con ferrocarril De la colonia Colonia Cuauhtémoc Es aquí donde Concluyen Estas dos colonias Aquí Del otro lado Allá en donde Está Abarrotes Los abuelos Ya es La colonia Francisco Villa Bienvenidos Bienvenidos al podcast De Notimex PR Las policiacas De la mesa roja Hoy Iniciamos En Coatzacoalcos Allá Ejecutan A un hombre En la colonia Francisco Villa Así es La tarde Del martes Un hombre Fue ejecutado Dentro de Un local Comercial Ubicado En la calle Citlali Allí En la colonia Francisco Villa A unos metros De las vías Del tren En Coatzacoalcos Aproximadamente A las 3 de la tarde Sicarios Llegaron A este local De reparación De celulares Denominado Pandacel Ubicaron A su objetivo Y le dispararon En varias ocasiones Hasta matarlo En ese lugar Supuestamente Se trata Del técnico En el lugar Que fue identificado Como Miguel Ángel Xolot Peralta Alias El panda De 26 años De edad Y únicamente Se espera Que sea Reconocido Por sus familiares La nota roja Se va hasta Juan Rodríguez Clara Ahí ejecutan A padre E hijo De oficio Mecánicos Fueron ejecutados La mañana De hoy Martes En un No hoy Es martes Hoy es martes En un taller Ubicado en la colonia Tierra colorada Del municipio De Juan Rodríguez Clara Las víctimas Identificadas Como Obed Cruz Domínguez De 58 años Y su hijo Obed Cruz González De 34 Quienes eran Conocidos En la ciudad Con el apodo De los perros De acuerdo A los primeros reportes Los hechos Ocurrieron Cuando sujetos Armados Arribaron al sitio Donde se encontraban Los antecitados Y dispararon En varias ocasiones Hasta privarlos Hasta privarlos De la vida Y continuamos Pero ahora En Martínez De la Torre Ahí se da Una nueva ejecución Así es José Guadalupe Ramos De 58 años De edad Fue ejecutado La mañana De este martes En un predio Conocido Como Santo Tomás En este municipio Cerca de las 8 De la mañana Sobre la calle 6 de enero Donde un solitario Sujeto Se le acercó A él Y le disparó En al menos Dos ocasiones Tras revisar Los signos vitales De la persona Se percataron Que había muerto En el lugar La violencia Galopante En el estado De Veracruz Repara ahora En Aguadulce Ahí acribillan A un taxista Del 60 Un comando Asesinó a balazos A un taxista Durante la noche Del lunes En Aguadulce El crimen Ocurrió Alrededor de las 9 de la noche Sobre la calle Los Pinos En la colonia Benito Juárez El acribillado Respondía al nombre De Carlos Antonio De 22 años Identificado Como taxista Hallado La noche Este lunes Allá en Aguadulce El cadáver Quedó al interior Del vehículo Mientras que Los responsables Del asesinato Se dieron A la fuga Mientras tanto Balean a campesinos En una parcela En Centla Así es Sujetos armados Atacaron a balazos A un campesino En Elegido La Piña En este municipio Acudieron Corporaciones De Sochiapa Y Tepatlasco En coordinación Con la fuerza Civil Montaron un operativo Para dar con los agresores Fue la tarde Cuando José B. De 67 años De edad Laboraba En su parcela En esta localidad Y al finalizar La jornada Unos sujetos Lo atacaron A balazos Dejándolo Con al menos Cuatro impactos De bala En el cuerpo Y tras la agresión Los pistoleros Se dieron a la fuga Con destino Desconocido Ejecutan a tres En taquería De Celaya Guanajuato Familiares No lo podían creer Hasta que vieron A tres hombres Muertos A un lado Del carro De tacos Rafa En el barrio De la resurrección Las detonaciones De arma de fuego Alertaron A los comerciantes De la avenida Sostenes Rocha Esquina Con José María Pino Suárez Al mediodía Se registró El triple homicidio En contra De taqueros Quienes atendían A sus comensales Pero nunca imaginaron Que hombres armados Iban a dispararles Por otro lado Balean A tres hombres En el barrio Lerdo de Tejada En Lerdo de Tejada Así es La mañana de lunes Se registró Una agresión Con arma de fuego En este bar De Lerdo de Tejada Dejando como saldo Tres personas lesionadas Este incidente En la calle Miguel Alemán En un bar Denominado La Pasadita Cerca del deportivo Seón Y testigos Indicaron Que dos sujetos A bordo De motocicletas Agredieron A balazos A los hombres Y paramédicos Del sistema Integral De emergencias Les brindaron Los primeros auxilios A Pedro P De 54 años De edad Héctor Misael De 39 años De edad Y Martín De 56 años De edad Que resultó Con dos heridas En el abdomen Una de ellas Con entrada Y salida Y piratas Atracan La plataforma Cagua A En Coatzacoalcos De nueva cuenta En menos de una semana Trabajadores Fueron atracados En alta mar Por sujetos armados Que rompieron La estructura De la plataforma Cagua A En donde Realizan Trabajos De exploración En aguas someras Al frente Del puerto De Coatzacoalcos Al sur De nuestro estado De Veracruz El atraco Pirata Se desarrolló Alrededor De las 10 de la noche Con 35 minutos Del domingo 26 de julio Aproximadamente A 25 millas Náuticas De Coatzacoalcos Y a 52 millas Náuticas De Paraíso Tabasco A través de un audio Difundido en redes sociales Se escucha el llamado De emergencia Tras el atraco Que duró Menos de 15 minutos Y donde Además Informan Los piratas Realizaron Varias detonaciones Con arma de fuego Logrando llevarse Entre otras cosas Alrededor de 40 equipos De respiración Autónoma Toda vez Que el pasado 23 de julio El barco Nathalie Fue atracado Por una lancha Pirata Casi A la misma Hora Vamos hasta Yerecuaro Guanajuato Allí acribillan A cuatros En un taller Así es Hombres armados Ejecutaron a cuatro Personas En el interior De un taller Mecánico En la comunidad De San Pedro De los Agustinos Allí en Jerácuaro Y extraoficialmente Se supo que los fallecidos Se encontraban En el interior Del taller Trabajando Trabajando Cuando de pronto Arribó Un vehículo Donde descendieron Sujetos armados Los cuales Entraron Y dispararon En su contra Para después Huir Con rumbo Desconocido Hasta aquí El podcast De Notimex PR Las policiacas De la mesa Roja Siempre es un gusto Estar con ustedes Y agradecer Por supuesto Su amable Seguimiento A esta Transmisión Como Ángel Álvar Alejandra Trinidad Allí en Tuxpan Ángel López En Poza Rica Veracruz María Hernández En Poza Rica Veracruz Emilio López En Acayucan María Luisa Hernández En el puerto De Veracruz Luis Alberto Ruiz En Coatzacoalcos Y como todos los días Y a esta hora Vamos a informarnos De las condiciones Meteorológicas Para las próximas 24 horas Y Toño Como ven Ya quiere dárselas Pues lluvias puntuales Intensas En Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Durango Aguascalientes Guanajuato Querétaro Hidalgo Puebla Veracruz Jalisco Colima Michoacán Oaxaca Y Chiapas Los remanentes De Jana Se localizan Sobre Durango Interaccionan Con un canal De baja presión Y esto Y esto genera Y esto genera Lluvias intensas En Durango Jalisco Colima Michoacán Y una inestabilidad Atmosférica Superior También Con el En el Golfo De Tamaulipas También generando De lluvias Tamaulipas Tabasco Habiendo situaciones Andar así ¿Cuándo has visto A un Director General De la Comisión Federal De electricidad Que no fuera La zona Dañada? Así es Al general De división Al de la Marina A todos Acompañando Al presidente Dándole los informes En el lugar Y bueno Pues no En esta ocasión No No sucede Estamos vendiendo El avión presidencial Y no quiero No quiero Como dijo ayer No voy a hablar De nada más No me pregunten De otra cosa Chales mano O sea Discúlpenme La expresión Pero que presidente Lo merecemos Nos lo ganamos Bueno No lo merecemos Nos lo endilgaron Esta bola De mexicanos Que votaron Por él ¿Qué te puedo decir Mano? ¿Qué te puedo decir? Que no te sientas Ofendido Como lo haces No, a mí me da mucho gusto Ya me contaron Que en las noches Sueño Muerdes la almohada Para que no se escuchen Los quejidos Los quejidos Hacia Otras habitaciones Porque estás llorando Por lo que te está haciendo López Obrador Ay, ay, ay Qué modo Saludos para Claraluz Cabrera Y Francisco Urcís Bautista Esto en San Andrés Tuxtla Para Melitón Gómez En Poza Rica Para Esperanza Red Valley En Tihuatlán Para Marta Lidia Jorge Galicia Para Marco Antonio Santos Leal Marco Fuerte abrazo Para Luz Adriana Meriño Isa Veracruz Veracruz Mira, todos estos son de Poza Rica Veracruz Para Fernando Javier Aguilar Cruz Nuestro amigo maestro y periodista Para Alberto Ramos Para Alberto Ramos Para Javier Arturo Para Alessandra Este Viznado Allá en Cerro Azul Veracruz Fuerte abrazo Ale Para la licenciada Nora Berta Para Griselda Para Griselda Suárez Valdazo Para Jesús Emanuel Mejía Pérez Para Isabel Velázquez Allá en Coatzintla Ángel Larios Eduardo Jacobo Ángel FH Para Eder Sánchez Para Eder Sánchez El licenciado Allá en Papantla Veracruz Para Luis Ángel López Que están Ellos están Oye, Adriana Adriana Abascal Cumplió años No sé Yo también La vi ahí Que traía pasteles Un pastel ¿Verdad? A ver si nos está viendo A ver si nos dice A ver cuánto cumple años ¿Qué estás festejando Adriana Platícanos Porque Pues No No sé Mucho Bueno Si no trae Ni el Dichoso Cubrebocas No ¿Qué? El aromatizante ¿Sí? ¿Tú crees que Este Va a traer pastel? No menos Así que Bueno pues No te la mandó a decir Adriana Te lo dijo aquí Que menos Cree que vayas a traer pastel Cállale la boca Y tráenos pastel ¿Sí no? Pues de menos Digo Este ¿Cuánto? Alejandro Sanz Pide desestimar Demanda de divorcio Bueno pues Este ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Nada Oye Oye Aprobaron El periodo Extraordinario De sesiones Ah sí Porque el presidente Pidió varias reformas Para este Miércoles Muy especialmente Para que le autoricen Este Comprar medicamentos En el extranjero Y mientras Las empresas mexicanas Que se las lleve El diablo Nos mandó Antonio Hernández Despiden a 35 trabajadores De Tiaza Que padecen diabetes E hipertensión En Ixtaxoquitlán Oye Estarán previniendo Que les vaya a dar Coronavirus Y Mejor los corren Se pueden Enfermar más Tienen una comorbilidad O ¿Qué será? Se lo quieren ahorrar Yo creo Se lo quieren ahorrar Híjole Bueno ¿Qué más tenemos? Informativamente Hablando Este Oye Quiero poner Un audio Aquí De rapidito No sé si haya oportunidad Y Si no hay Pues ya la tomo ¿No? Este Bueno A partir de estos momentos Pueden Escuchar Las policiacas De la mesa roja Hoy Iniciamos En Coatzacoalcos Vaya ejecutan A un hombre En la colonia Francisco Es el de ahorita Ya está disponible El podcast De las policiacas De la mesa roja En la página De Es noticia Notimex PR En ¿Cómo se llama? En Twitter En Twitter Así es ¿Verdad? Bueno pues Agradecer A todos ustedes Su amable seguimiento A esta transmisión Saludos Para Alan García Zúñiga Lo he saludado Que no pude llegar No pude llegar Mi amiguito Que lo estimo Tanto También Tantos Y tantos años Por eso luego Se ve como que Peleamos Pero Es por cariño Es No Es de Amenti Así es Es de Amenti Exacto Aunque Su esposa Ay no No le grites A mi marido Si no le grites Alancito Ay señora Por favor Gracias Se despide Ustedes Toño Del Valle Pues agradecerles Que hayan estado Con nosotros Y recordarles Como cada noche El teléfono Del Whatsapp El 182 117 0082 Cualquier información Video Fotografía Ahí nos la puede enviar Y con gusto La transmitimos A través de nuestras Plataformas Y si quieres ser parte Del grupo de noticias Nos manda un mensaje Con la palabra Alta Y lo incluimos Con mucho gusto Y si tenemos Algo importante Nos vamos a conectar En alguna transmisión En vivo Si no nos vamos a ver El día de mañana Aquí A las 8.30 De la noche Por el portal De La Mesa Roja En Facebook Live Y más tarde Nos encuentran En Youtube En el canal De Notimex PR Que pasen muy buenas noches Nos vemos el día de mañana Oye Este También También De último minuto Emilio Lozoya Este Bueno Bueno pues La Fiscalía Pidió Que Que lo tengan Cómodo Exactamente Que por favor Lo mantengan ahí A resguardo Que Que lo cuiden Que se le tome Eso Como si estuviera En la cara Claro No se vaya A sentir malito Oye Vic Álvarez Envía saludos A La Mesa Roja A Jesús Y a Toño Ah mira que buena onda Y Alan García Y Alan García Zúñiga Dice Saludos Soy malito Es lo que me dijo Que andaba malito Si Que tendrá Que tendrá Alguna picazón Raúl Cuellar Saludos amigos De La Mesa Roja Buenas noches Como están todos ustedes Saludos Pues afortunadamente Muy bien Verdad Y bueno Dice que nos está viendo Adriana Abascal Pero nunca nos contestó No te quiso contestar Que si te va a traer El Perfume ese Que tanto te Te gusta Vamos a ver Espero no equivocarme Pero es que ayer Ustedes también Me estuvieron haciendo Mucho bullying Te hicieron Sentiste mal Gracias por su atención Al rato Que vea Los noticieros Estelares De los canales Nacionales De televisión Usted podrá decir De esto ya me informaron En La Mesa Roja Ahora si lo dije bien No te quiso contestar 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 No te quiso contestar